El conocimiento oportuno del estado serológico constituye una sabia práctica de prevención de salud para el enfrentamiento eficaz de las infecciones de transmisión sexual, el virus de inmunodeficiencia humana y la hepatitis. También estamos haciendo entrega del paquete mínimo de prevención, donde te entregamos condones, lubricantes, también estamos entregando todo tipo de proyectos para que las personas se instruan y conozcan su estado serológico, cómo pueden prevenir las infecciones de transmisión sexual que se encuentran tan presentes en el mundo actual. Y también estamos de alguna manera haciendo promoción y estamos apoyando a las otras redes y a las otras poblaciones claves que son las que están de alguna manera más inmersas en estas tareas. Nosotros trabajamos en base a actividades de prevención donde podemos alcanzar a las personas que visitan esos lugares para evitar la propagación y evitar el VIH sigla. La integración de todas las redes de apoyo del Centro Nacional de Prevención y Control, incluido el INDER, y las instituciones culturales, posibilitan una mayor eficacia e impacto en la prevención sistemática de las ITS, el VIH y las hepatitis. Damián Betanzos Hernández, Portal Noticias. 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 Damián Betanzos Hernández, Portal Noticias.